¡Suscríbete al canal! ...al buque insignia de Ford, el nuevo Mondeo en la versión Titanium y con la nueva y gratamente sorprendente motorización 2 litros EcoBoost. Pero además, aprovechamos la oportunidad para entrevistar a Jorge Denucci, director de Relaciones Institucionales del Óvalo, para hablar de muchos otros temas interesantes que incumben al presente y futuro de Ford. Y por último, te presentamos el proceso de McLaren, histórico campeón en la Fórmula 1, para convertirse en una nueva automotriz que ya tiene concesionarios oficiales en las ciudades más icónicas del planeta. Todo esto y más, aquí en Mundo Móvil, que ya comienza. Ford de Argentina lanzó al mercado su renovada gama Mondeo y para darle la bienvenida a la actualización de su buque insignia, organizó un viaje en caravana para periodistas especializados a la ciudad de Tandil. Todo comenzó con una reunión en un elegante local gastronómico de Puerto Madero, cuando los colegas se juntaron para, ante todo, presenciar la charla en la que el gerente de producto Marcelo Ramos expuso en detalle todos los cambios que este nuevo Mondeo ha sufrido para seguir creciendo en la demanda de un segmento ultra exigente. El lanzamiento del nuevo Mondeo tiene un significado muy especial para el director de Relaciones Institucionales de Ford Argentina. Tiene un doble efecto muy interesante. El primero es, bueno, esta sensación de que siempre te seguís renovando y seguís incorporando más opciones a justamente este producto, como vos decís, que es el más alto producto que estamos ofreciendo en la Argentina. Pero fundamentalmente la importancia es incorporar un motor con una tecnología amigable con el medio ambiente y que no es un motor aislado ni una acción aislada, sino que forma parte de toda una estrategia que tiene Ford a nivel mundial de generar alternativas de vehículos, alternativas de motorizaciones, alternativas de tecnología, que permitan no solo reducir el consumo de combustible, sino también reducir la contaminación ambiental generada por esos motores. En este caso el motor EcoBoost es una de esas tecnologías que hoy Ford está ofreciendo y bueno, hoy es la primera vez que llegará a Argentina. Ya en el camino a la ciudad de Tandil, la nueva motorización EcoBoost del Mondeo se hizo notar gracias a ciertos detalles de suavidad y elasticidad. Sobre más detalles específicos nos cuenta Marcelo Ramos. Estamos presentando con este nuevo Mondeo una nueva motorización, un motor 2 litros EcoBoost de 240 caballos. Como verás es un motor de baja cilindrada pero que eroga hasta 240 caballos. Esto se logra combinando tres tecnologías, el turbo, la inyección directa y el doble árbol de levas variable independiente, lo que hace que sea un motor muy eficiente en términos de entrega de potencia, pero a la vez muy cuidadoso a la hora del consumo de combustible y emisiones gaseosas. Consigue reducir las mismas en el orden de un 20% respecto de un motor convencional que eroga el mismo nivel de potencia. Realmente es un motor muy elástico, muy cómodo de andar. Está solidario también con una nueva caja de transmisión automática que estamos presentando con esta versión. Es una caja de sexta, de doble embrague, hace que los cambios sean muy, muy, muy fluidos, casi imperceptibles y en combinación le dan al auto un andar realmente muy especial y realmente muy divertido de manejar. Una vez que Mundo Móvil finalizó el recorrido previsto, más allá de la buena prestación de la planta motriz EcoBoost, lo que debemos destacar es sin dudas el consumo de combustible, que ha sido sorprendentemente moderado. Ford viene desarrollando justamente una serie de tecnologías para intentar bajar el consumo y las emisiones, pero sin perder la performance. Este mondeo tiene, por ejemplo, otros aditamentos como una grilla activa que le llamamos en la parte delantera, que justamente en la parrilla inferior lo que hace es, dependiendo de la necesidad de refrigeración del motor, abre o cierra la grilla, si necesita refrigerarlo la abre, optimizando así el ingreso de aire, pero si no es necesario la sierra, mejorando más la aerodinamia del vehículo y justamente favoreciendo el menor consumo. Hay mucha tecnología puesta a disposición de esto, por ejemplo, dentro de lo que es la computadora a bordo, que es una computadora bastante sofisticada con mucho nivel de información, hay un sistema que se llama Ecomode, que lo que hace es indicarle al usuario qué nivel de manejo está teniendo. Es una simpática flor de cinco pétalos que lo que hace es evaluar el manejo del usuario, justamente, de nuevo, favoreciendo lo que vos decías recién, que tiene que ver con el menor consumo y, obviamente, optimizando un viaje lo más confortable posible. La idea es que el conductor tenga en sus manos, sin tener justamente que sacarlas del volante, la mayor cantidad de información posible disponible. Y esto, bueno, el Mondeo trae muchos de ese tipo de gadgets alrededor, como es la computadora a bordo, el sistema de control por voz, este mismo, tecnologías realmente sofisticadas, lo pudieron probar también en el Test Drive, un sistema de control de velocidad crucero adaptativo, es básicamente un sistema de control crucero convencional, al que se le suma un radar que va monitoreando lo que va ocurriendo por delante del auto, identificando si, bueno, alcanzamos algún auto que venía por delante o si algún auto se cruza en nuestro camino y pudiendo setear una distancia mínima, digamos, sin necesidad, de nuevo, de que el conductor tenga que accionar el freno, ¿no? El sistema decodifica y frena empatando la velocidad del auto que viene por delante y, bueno, si eventualmente ese auto se corre o nosotros cambiamos de carril, recupera la velocidad prefijada en el sistema de velocidad crucero que decíamos. Lo que se ha conseguido es renovar un poco la estética del auto, sentirlo distinto, manteniendo las características de sofisticación y elegancia que tenía el mondeo anterior, quizás sumándole algún tinto un poco más deportivo, con algunas líneas un poco más marcadas, más puntiagudas, por decirlo de alguna forma. Toma también un nuevo diseño de grilla, tanto superior como inferior, incorporación de tecnologías de LED, tanto en la parte delantera como trasera. Realmente creemos que es un cambio que le sienta bien y que está muy bien logrado y que justamente hace que siga siendo uno de los autos favoritos en términos de diseño en lo que hace el segmento. Con la incorporación del EcoBoost, que viene y se ofrece en la versión Titanium, nosotros ofrecemos dos niveles de equipamiento, guía y Titanium, y obviamente tenemos la motorización diésel y naftera que veníamos ofreciendo, un 2.3, esas se siguen ofreciendo, se suma al tope de gama este motor nuevo y los precios oscilan desde los 185.000 pesos a los 220.000, dependiendo justamente el grado de equipamiento y la motorización que uno elige. Ya se pueden acercar a cualquier concesionario Ford y lo que les aconsejo, más allá de mirarlo, es realmente probarlo. Este es un auto que, más allá de lo que uno pueda contarles técnicamente, es un auto que se disfruta manejándolo y realmente ahí es donde entendemos que el nuevo Mondeo hace la diferencia. Una diferencia que se basa en una marca que está en constante movimiento y que analizaremos luego de esta pequeña pausa. Ya volvemos. Ya salió Planeta Camión, revista número 44. Volkswagen Camiones cumple 30 años de vida en Latinoamérica. Te contamos todos los detalles de una historia apasionante y con fotos inéditas. Dos supercontactos para mostrarte en detalle al Mercedes Actros 2646 y al Volvo FH 520, la clase premium de camiones. Adiós palancas y bienvenidos botones. Toda la creciente oferta de cajas automatizadas del mercado argentino. Los camiones chinos se vienen con todo a Sudamérica y nada puede detenerlos. Y todos los detalles de la categoría espectáculo. La Fórmula Trax en Buenos Aires. Todo y mucho, pero mucho más en Planeta Camión, revista 44. Conseguila en tu kiosco o suscríbete a info arroba planeta guión mediocamión punto com. La Fórmula Trax en Buenos Aires. Es el único que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Toyota Argentina. Pioneros en el cuidado del medio ambiente. Acá yo imagino un espacio solamente para guardar cosas. Y acá un cuarto solo para los chicos. Puedo ver el living. Justo acá. Espacioso, cómodo. Perfectamente ubicado con una gran vista al mundo exterior. Nuevo Citroën C3 Picasso. Viví tu auto. En Ford no solo fabricamos automotores. También construimos un mejor futuro para todos. Por eso promovemos la sustentabilidad ambiental. Ford. Seguí moviéndote. Seguimos en viaje con la presentación del nuevo Ford Mondeo, que como principal novedad presenta al mercado la motorización EcoBoost, que reduce claramente las emisiones de dióxido de carbono colaborando con el cuidado del planeta y en línea con la política medioambiental global de Ford. Hoy Ford está trabajando en diferentes alternativas. Y no es para elegir una u otra, sino para ir implementando cada alternativa, cada posibilidad, según las circunstancias, según el mercado, según las posibilidades. Y es por eso de que estamos viendo ya la aparición de vehículos híbridos y híbridos eléctricos y vehículos eléctricos con una estrategia que es la que tiene Ford, que no es generar un vehículo híbrido o eléctrico, sino poner la opción de electrificación a lo largo de toda su gama de productos. Por otro lado, seguimos trabajando fuertemente en generar, por ejemplo, motores que son motores flexibles, que admiten el uso de biodiesel o de etanol junto con NAFTA, y hoy lo tenemos en producción, ya lo tenemos en Argentina. El Focus, por ejemplo, que exportamos nosotros a Brasil, sale en una de sus versiones justamente con esa tecnología. Y esos son todos caminos que Ford va a transitar y que va a ir transitando en generar la tecnología de toda la industria automotriz a un camino que posiblemente el futuro y parecería ser hoy es la utilización correcta del hidrógeno como fuente para generar energía, siendo justamente el hidrógeno el combustible del futuro. Pero para eso todavía faltan muchos años. Y para transitar todo ese camino, bueno, hay que empezar a utilizar todas estas otras alternativas, todas esas otras tecnologías para generar justamente esta reducción del consumo de combustible fósil y por otro lado, poder generar una disminución gradual y progresiva de la emisión de gases de efecto hipernadero. Dejamos el tema energético y nos gustaría saber cuál será la situación industrial de Ford Argentina si Brasil aminora su marcha. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente, hemos venido aumentando la producción a lo largo de los últimos años. Hoy estamos en un ritmo de producción de 485 unidades por día. Y una parte importante de esa producción va a Brasil. Vemos que Brasil no es que ha bajado, sino que se ha amesentado. Es un mercado importante para nosotros, pero no es el único mercado. Nuestra producción tiene una diversificación interesante porque también va destinada a otros países latinoamericanos, el cual seguramente México es el más fuerte. Y tenemos un mercado interno que lo vemos creciente. Por eso, por ahora, vamos siguiendo la evolución de Brasil. No hemos tenido necesidad de bajar nuestra producción, sino también un poco menos que se está llevando a Brasil, lo estamos destinando a los otros mercados. Y en realidad es para pensar cómo sigue para adelante, ¿no es cierto? Si ese crecimiento que tenía el efecto Brasil en la producción de toda la industria va a seguir empujando el crecimiento de la producción, o si desde Brasil se ha llegado a un amesetamiento. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo va evolucionando. La llegada de las normas Euro 5 ha sido postergada por un año. La noticia impactó al mundo automotriz argentino y en especial a los fabricantes de camiones como Ford, aunque la terminal está preparada para cualquier cambio. Los camiones de Ford, fundamentalmente la línea a cargo de camiones, se fabrica en una sola planta en Sudamérica, que es una planta que tenemos en Brasil. Y forma parte de esta estrategia que tiene Ford acá en el Mercosur de no duplicar producciones. Hemos invertido fuertemente en esa planta para que a partir del primero de enero los camiones que salgan de esa planta tengan la tecnología Euro 5, porque además es la que demanda Brasil. Entonces Ford está totalmente preparado para comenzar a vender vehículos en Argentina, camiones con tecnología Euro 5, a partir del momento que sea necesario. Pero ya ha hecho todas las inversiones para poder producir ese cambio en la tecnología. ¿Y cómo vive Ford esta primavera económica argentina? ¿Y qué previsión podría ser sobre lo que vendrá a corto y mediano plazo? Hemos visto que en los últimos años ha habido una interesante promoción del consumo a través de la recuperación del salario, a través de todo este incremento del nivel de actividad, monitoreado por muchos de los elementos que son fundamentales a la hora de generar crecimiento en un país. Por ejemplo, el precio de los commodities agrícolas. Vemos nosotros que en realidad todo el proceso eleccionario no ha modificado para nada el nivel de actividad y que el nivel de actividad, pese al proceso eleccionario que siempre genera mucho ruido en toda la comunicación, se ha mantenido, digamos, la industria totalmente separada de qué era lo que pasaba realmente en el otro mundo, en el mundo eleccionario, con este ambiente eleccionario. Y en realidad ya notamos que ha pasado un poco todo ese efecto y vemos un crecimiento para la industria o por lo menos mantener los niveles que está alcanzando este año. No vemos ningún motivo por el cual la industria automotriz argentina el año que viene en su mercado interno tenga algún inconveniente que lo haga retroceder. Así cerramos este informe de Mundo Móvil del nuevo Mondeo con motorización EcoBoost y nuestro contacto a bordo. Pero además, un repaso sobre la actualidad de la marca en la Argentina y en el mundo. Yo soy quíntuple de riesgo y hago lo que nadie se atreve a hacer. Eh, amigo, son 30 pesos por dejarlo acá, ¿no? Sí, es grande. ¡Ey! Nuevo Renault Sandero. Un auto con personalidad para gente con personalidad. Volkswagen Das Auto En Ford, no solo fabricamos automotores, también seguimos apostando a la producción argentina, realizando un plan de inversiones para un nuevo producto global. Ford. Seguí moviéndote. Marcas como Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Fiat e Ibeco, entre otras, utilizan en su línea de producción baterías Moura por su alta calidad y confiabilidad. 0800-777-Moura. Simple, ¿no? Esto es para nosotros, los fanáticos de Love Road. Nunca tenemos miedo de ir por caminos extraños hasta el infinito. Siempre manejando un Jeep Ranger. Sin techo. Libres. Disfrutando la aventura. Disfrutando el sol. Lobo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!